Esta es mi novia, y ese que le mira las tetas es un tipo que conocimos en un viaje organizado a Cancún. Sus cuerpos se reflejan en mi plasma de 46 pulgadas, full HD de 1400 pavos. Muy cerca les vigila mi planta, mi mesa y la lámpara a juego del Ikea. Mis cosas son fieles. Miran, pero no se excitan. Esta es mi madre. Está mirando la foto de mi primera comunión. Esa foto le recuerda a aquel chico inocente y estúpido que se comía los bocadillos de atún con tomate que hacía con tanto cariño. Ahora no me gusta el atún ni el tomate, y a ella yo le importo menos que el tinte del pelo, las toallitas perfumadas o las clases de macramé. Mi madre nunca ha soportado que me creciera la polla. Acabamos de discutir. Le he cogido las pocas joyas que tenía en el cajón de su mesita de noche. Este tipo es el que me firmó el tercer crédito de 10.000 euros que pedí para pagar el segundo crédito de 6.000. Para que me lo dieran tuve que falsificar una nómina y firmar que pagaría 395 euros durante 48 meses, lo que supone devolver casi el doble de lo que he pedido. Ahora el tipo está a punto de masturbarse tras acceder previo pago a la página sexoconanimalesdisecados.com Este tipo que ahora está con tres putas baratas celebrando la victoria del equipo de su hijo pequeño es uno de mis mejores amigos. O mejor dicho, era uno de mis mejores amigos. Me dijo cómo conseguir dinero fácil. Mis deudas ascendían unos 40.000 euros entonces. Confía en él. La jodí. Y después me dejó tirado. Este señor que se entretiene arreglando juguetes de hoja lata es uno de los más peligrosos de la ciudad. Me contrató para hacer de mula. Me pagó un billete a Brasil. Estuve una semana en un hotel de cinco estrellas y a la vuelta me llenaron la maleta con droga. Pasé el control de seguridad del aeropuerto sin problemas. Llegué a casa, saqué la droga y la metí en una mochila verde del gimnasio. Cogí el metro para hacer la entrega y cobrar los 15.000 euros que me prometieron. Al salir me dejé la mochila en el vagón. Y mi vida se fue al carajo a la misma velocidad que desaparecía que el tren de mi vista. Este tipo con pinta de rockstar venido a menos es el que han enviado para recuperar la mercancía. Dicen que le arrancó los ojos a un tipo con los dedos de los pies mientras sorbía un batido de chocolate con canera. Ese tipo que aporrea la batería como si fuera un pelpudo barato jugaba conmigo en los alevines de la alzamora. Sabía que tenía una pistola. Le pedí amablemente que me la prestara. Me dijo que no. Y le hice una oferta que no pudo rechazar. Este soy yo. Acabo de reventarle los sesos a Lenny Kravitz. Le he sorprendido con mi 9mm semi-automática golpeando a mi novia con los adornos de Navidad de la escalera. Evalúo la situación. Tengo una deuda de más de 300.000 euros. Mi novia me engaña. A mi madre le importa una mierda. Acabo de cargarme a un matón de la mafia local y mi mejor amigo me ha dado la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!